Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana trato la A de amenazas en el DAFO personal. Y para ello cuento con Arantxa Ruiz, mi colega y amiga, talentista, experta en marca personal y autora de tres libros de referencia en este campo. Es importante identificar cuáles son las amenazas. También es importante entender que las amenazas pueden convertirse en palancas de cambio y no en apalancamiento en un sofá. Por ejemplo, Arantxa nos dice que hay algunas amenazas que solo son tales si creemos que no podemos vencerlas, si creemos que no podemos combatirlas. Y por tanto me parece una muy buena reflexión entre las muchas que incluye en el post. Hablo de los ocho tipos de amenazas principales que identifico, de las cuales os podéis descargar un Excel para trabajar con él en casa. Finalmente también hablo de cómo prevenir esas amenazas, si es que se pueden prevenir, muchas no se puede, pero sí que es verdad que a través de las tendencias podemos prever un poco qué es lo que puede venir y prepararnos para ello. Y finalmente, como no, cierro con un plan de acción. Nos vemos la semana que viene hablando de oportunidades.